Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Y aquí estamos iniciando nuestro programa, recomendándoles siempre el fuera moscas, siempre. Antes de empezar a cocinar, yo limpio mi mesa de trabajo con fuera moscas y también a menudo estoy rociando mis verduras. Esto no tiene ni olor ni veneno, así que no se preocupen, pueden rociar las verduras y luego las lavan. Y así mantendrán las moscas alejadas. También pueden comprarlo en los supermercados o lo pueden solicitar llamando a este teléfono 24 43 11 27. Yo me quedo ahora limpiando mi mesa de trabajo mientras ustedes ven la promoción del día. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llama al 908 00 2020 y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puedes escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerda, 908 00 2020. Bueno, no voy a hacer el trozo grande de cerdo, sino que voy a hacerlo en cuadritos. Me gusta mucho hacerlo en cuadritos con esta reseca porque queda más, con más sabor. El vino tinto va a impregnarse más y nos va a dar muchísimo sabor, van a ver. Tengo acá entonces dos kilos. Puede ser de posta de cerdo o lomo de cerdo, en fin, lo que ustedes prefieran. El corte de cerdo que prefieran, eso sí, eliminando lo más que se pueda la grasa, ¿verdad? Eso es primordial. Bueno, entonces vamos a condimentarlo, preferiblemente la víspera. Esta carne de cerdo es de carne zamora, por supuesto, ¿verdad? Voy a poner por acá tres cucharadas de jugo de limón. Luego, vamos a ponerle salsa de soya. Le voy a poner cuatro cucharadas de salsa de soya. Tenemos, por supuesto, nuestra salsa lisana. Le pongo dos cucharadas de salsa lisana. Voy a ponerle también ajo. Dos cucharaditas de ajo picado. Mezclamos y luego le agregamos una taza de vino tinto. Ustedes, si pueden, tienen el cerdo marinando la víspera. O por lo menos unas tres horas antes. Si lo dejan de un día para otro, más rico, ¿verdad? Aquí está el vino tinto. Lo ponemos acá. Y es importante dejarlo en refrigeración, ¿verdad? Tapadito con un plástico aquí mismo, en este tazón de vidrio. Así lo voy a poner en refrigeración. Muy bien. Yo voy a proseguir la receta. Lógicamente no me puedo esperar las tres horas. Así que nos imaginamos que ya estuvo en refrigeración, que lo vamos a preparar. Entonces, el primer paso, hay que escurrirlo de la marinada. Esa marinada se reserva porque ahí va a ser luego el cocimiento del cerdo, ¿verdad? Todo es en cocina convencional, no lo vamos a llevar al horno. Voy a poner acá, en nuestro utensilio Steinlein, dos cucharadas de aceite clover. Estoy utilizando el 100% aceite de girasol, ¿verdad? Sin colesterol. Lo que voy a hacer es sellar estos trocitos de cerdo escurridos de la marinada. No es que tienen que cocinarlos, por ahora tan solo sellarlos. Para luego agregar la marinada, entre otros ingredientes, y terminarlos de cocinar. Por ahora quiero sellarlos. Yo me voy a quedar haciendo esto. Vean qué color tan lindo cogen los trocitos de cerdo. Y a ustedes los invito a una pausa. Ya casi venimos, porque este cerdo no se lo pueden perder. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020. Y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook, o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. Viajeros del Sur lo invita a la gran excursión Tierra Santa, salida este 22 de octubre. Para más información llame al 22-80-88-88. Bueno, y aquí ya tenemos el cerdo. Ya lo sellamos y lo puse de nuevo todo en la olla. Voy a agregarle ahora sí la marinada, importantísimo, porque ahí está todo el sabor. Vean qué delicia esta salsa. Y a esto le vamos a poner unos gajitos de melocotones a concagua que ni les cuento. Bueno, ahora aquí tengo dos tazas de cebolla cortada en plumilla. La vamos a poner aquí encima. Y tengo dos tazas de caldo de res. Lo agregamos. Voy a tapar la olla y vamos a cocinar hasta que el cerdo se suavice. Pueden ser aproximadamente, primero voy a contar 20 minutos. Lo probamos y ahí vemos, a ver el tiempo exacto, ¿verdad? Por allá tengo los melocotones a concagua. Necesitamos esta lata de melocotones. Voy a partirlos, no en cuadritos, sino en gajitos, porque me gusta que se vean así en la receta. Esta receta también tiene semillas de ajonjolí. Vamos a tostarlas. Por cierto, les recomiendo que de una vez tosten bastantes, porque mañana tenemos la ensalada y también tiene semillas de ajonjolí. Son sabores que se usan muchísimo en la cocina hoy en día. Y me gusta que también ustedes comiencen a utilizarlos. La ensalada de mañana es muy sabrosa. Es una ensalada en capas. Y tiene zanahoria, tiene apio. Le vamos a poner surime, que es opcional. Si no, la pueden hacer solo de vegetales. Tiene lechuga, que también si le quieren poner la urugula, que se usa muchísimo, urugula, pero ya eso es opcional. Si no, yo la voy a hacer con lechuga y a ustedes les doy la opción. Por cierto, ahí la están viendo. Esa es la ensalada que tenemos para mañana. Tiene después una mayonesa muy sabrosa, estilo oriental. Y con eso vamos poniendo las capas. Así que no se la pueden perder esta ensalada de mañana. Yo voy a seguir partiendo los melocotones. Mientras tanto, nos vamos a alegrar la vida con una pizca de motivación. Las mentes grandes hablan de ideas. Las mentes medianas hablan de hechos. Las mentes pequeñas hablan de sucesos. Y las mentes pobres hablan de los demás. Muy bien, ya tenemos los melocotones listos. Ahora vamos a tostar las semillas de ajonjolí que les decía. Tengo aquí una sarténcita. Voy a hacer de una vez, como les dije, las de la ensalada de mañana. Aquí les dejamos al calor. No le he puesto nada de grasa. Porque las semillas, al calentarse, van a soltar su aceite natural. Y eso les va a ayudar a tostar. Ustedes pueden probar. Las semillas de ajonjolí sin tostar y tostar es otro sabor. De las dos formas son riquísimas. Pero tostadas ni les cuento. Así que las vamos a ir tostando. Y así las tenemos listas. Yo a veces lo que hago es tostar bastante. Las tengo en un frasco. Y estoy preparada para la receta que las quiera poner. Es importantísimo. Tal vez en una ensalada, rociarles un poquito encima. Este, algún arrocito. Ustedes saben que son muy importantes para nuestra alimentación. Y nos dan un toque diferente a nuestras comidas. Vamos a ver el cerdo. ¿Ven qué delicia cómo está esto? Yo acabo de probar esa salsita y esta. Que ni les cuento. El cerdo nos va a quedar delicioso. ¿Y vieron qué pasa? Un arrocito blanco. Y nada más. Tal vez la ensalada. La ensalada que vamos a hacer mañana. Y estamos listos para servir la mesa. Y el postre, por supuesto, de la reina que hicimos el lunes, ¿verdad? Bueno. Entonces voy a tapar. Seguimos cocinando. Yo sigo cuidando las semillitas de ajonjolí. Y ustedes van a una pausa. Ya casi regresamos. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020. Y semanalmente tendremos un ganador. ¿Qué puede escoger entre estos premios? Una batidora KitchenAid. Una tableta. Una computadora de escritorio. Una netbook. O bien un juego de muebles de sala. Recuerden. 908-00-2020. ¿Qué le parece pasar la Navidad en América del Sur? Pues Viajeros del Sur lo invita a pasarla en Uruguay, Argentina y Chile. Salida el 22 de diciembre. Para más información llame al 22-80-88-88. Bueno, ya está listo. Casi listo nuestro cerdo. Ya está suave. Ya probé un trocito. Lo partí con un cuchillo para cerciorarme que estaba bien cocinado y suave. 30 minutos pueden poner de cocimiento. Ahora, vamos entonces a espesarlo un poquito. Aquí tengo un cuarto de taza de agua. Vamos a poner la fécula de maíz maicena. Voy a ponerle tres cucharadas. Disolvemos. Y vamos agregándola. Lo que nos falta nada más. Agregar los melocotones y las semillas de ajonjolí. ¿Vieron qué fácil? Ahí va a espesar. Entonces, vamos a agregar los melocotones. Y las semillas de ajonjolí. ¿Qué serían? Las más o menos cuatro cucharadas que les dije. O tres, depende. Si no les gusta mucho, le ponen menos. Ahora, dejamos concentrar sabores. Que se espese y servimos. Les voy a regalar una recetita de cómo hacer los conos con sushi. Y con nuestra amiga Aldis. Veamos. Buenos días. Hoy voy a enseñarles a hacer conos de maqui. Son muy fáciles para los que están aprendiendo a hacer sushi. Todavía no saben hacer los rollos. ¿Se acuerdan que estuvimos aquí con dos niños y Ana Bárbara haciendo sushi? Pues hoy les voy a enseñar a hacer temaki. Tengo los productos, el salmón ahumado, tengo piel de salmón tostada, salmón fresco, atún fresco, canicama y anguila. Vamos a necesitar pepino, cebollino, palito de zanahoria y lechuguita. También les tengo unos camarones. Vamos a ver. Lo primero que debemos hacer es coger el alga. Vean qué fácil. Nos mojamos la mano, ponemos la bolita, la esparcimos, cogemos una lechuguita. Tienen que estar bien secas, ¿ok? Las doblamos, ¿está bien? Dos laditas. Las ponemos aquí y empezamos a poner nuestros productos. Me falta el aguacate que no lo puse, que tengo que cortarlo todavía. Podemos decorarlo con zanahoria. Vamos a poner este, de salmón ahumado. Vean qué fácil. Ok, ya tengo el aguacate y lo que les estaba diciendo, esta puntita es muy fácil. La vamos a colocar en esta esquina, tratando de que todo esto lo pueden hacer en las manos. Vean que no estoy utilizando makisu porque no estamos haciendo rollo. Esto se llama también en inglés hand roll. Kono o la palabra en japonés sería temaki. Y la idea es ir enrollando. ¿Cómo cerramos? Cogemos un poquitito de arroz, lo pegamos aquí y lo hacemos. Es como un ramito. ¿No ven qué lindo? Si le quieren poner algo, le pueden poner un poquitito de queso crema, que el salmón ahumado va muy rico con queso crema. ¿Ok? Ok, estos sujetadores ahora lo están vendiendo en Walmart y vean qué lindo que es para que lo practiquen en la casa y lo fácil. Vamos a hacer otros, pero vamos a hacer varios al mismo tiempo. Vamos a hacer tres, cuatro, vamos a hacer tres primero. No me cabe aquí. Tomamos el agua. Siempre tienen que poner el arroz, ¿se acuerdan? Esta es la mitad de una bolita de arroz. Vienen siendo alrededor de 45 gramos de arroz. La ponemos, miren cómo pongo yo el alga. ¿Ok? Todas de frente. Después le vamos a empezar a dar caritas. A todas les voy a poner la lechuga, que si está muy larga, ustedes la recortan. Este es un plato completo, tiene todos los vegetales también, el alga que es tan nutritiva. Y vamos a ver de qué lo quieren. Vamos a ver. Lo hacemos, ¿qué les parece? De anguila. Vean que le ponemos la anguila. Siempre pepino cortado de esta manera, tipo oriental. Ponemos dos aguacatitos. Y le podemos poner, porque la anguila va muy bien con el masago. ¿Ok? Este está ya listo. Vamos a ponerle atuncito crudo a este. Va muy bien. Les cuento que estos rollos son muy ricos porque se prestan para comerlos bien picantes. Yo creo que a Carlos le va a encantar este. Este me perdió. Este es el ajonjolí negro. Porque el ajonjolí negro va muy bien con el atún. Le vamos a poner cebollino, que también es muy rico y le realza el sabor. ¿Ya le pusimos pepinito? No. Ni aguacatito. Traten de cortar el aguacate bastante grueso para que no se les caiga. Y vamos con el otro. Lo hacemos de atún y lo vamos a hacer también picante. Porque va muy bien lo crudo con esto. Con lo picantito. ¿Ok? A este le vamos a poner masago porque con salmón fresco el masago también es muy rico. Vamos a ponerle pepino. Y vamos a ponerle su aguacatito. Ahora sí. Esta esquina tiene que llegar del otro lado. ¿Ok? Lo levantan y empiezan a girar. ¿Ven qué fácil? Facilísimo. Facilísimo. Nos robamos un poquitito de arroz. Ponemos en esta punta. Y colocamos. Vamos a ponerlo aquí porque ¿saben qué? A mí me gusta trabajar con productos bastante. Entonces pesan bastantito. Bueno chicos y amigos. Aquí tenemos los conos temaki. Los hicimos de salmón ahumado. Como les dije. Además lo hice de canicama. de anguila y de camarón tempura. Se comen de esta manera. Se va mojando. Y se va comiendo. Como ven tienen todos los alimentos posibles. Quería invitarlos porque ya estoy abriendo los talleres de sushi. Doy la cocina de sushi elemental para hacer todo. Van a aprender como si estuvieran en un restaurante. Mucho orden. Mucha disciplina. Conociendo todos los ingredientes. Le he dado clase como a 700 personas. Ya me parece mentira. Pero todos han puesto restaurante. Y les ha ido súper bien. Y en sus casas les va súper bien también. Esos son mis teléfonos. 22 82 28 81 y 83 45 44 45. Estoy para servirle cualquier cosita. Aquí estoy. Pronto vendremos de nuevo con más sushi. Gracias. Bueno, así tenemos a nuestra amiga Alice con esas magníficas ideas. Bueno, ahora sí. El cerdo albino tinto está listo para llevar a la mesa. ¿Qué les parece? Vean. Rico, ¿verdad? Vamos a servirlo. A ustedes los invito a una pausa. Y ya venimos con más del programa. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908 00 2020. Y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden 908 00 2020. Bueno, ¿y qué les parece nuestro cerdo en salsa de vino tinto? Está delicioso. Vieron esa salsita qué sabor. Vamos con Walmart a revisar la lista de ingredientes. El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes. Por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad. Eso lo consigo en Walmart. Que además me ofrece una variedad única. Lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas. Un Walmart. Para nuestro cerdo albino tinto. Necesitamos 2 kilos de posta de cerdo sin grasa. 3 cucharadas de jugo de limón. 4 cucharadas de salsa de soya. 2 cucharadas de salsa lisano. 2 cucharaditas de ajo picado. Y una taza de vino tinto. Luego una o dos cucharadas de aceite clover. 2 tazas de cebolla. 2 tazas de caldo de res. Una lata de melocotones a concagua. 4 cucharadas de semillas de ajonjolí tostadas. 3 cucharadas de fécula de maíz. Y un cuarto de taza de agua. Bueno amigos, recuerden que para mañana tenemos la ensalada de fiesta. El complemento de esta receta, ¿verdad? Para que tengan el menú completo para el Día de la Madre. Así que, con todo el cariño de siempre, los espero, si Dios nos lo permite, el día de mañana. Los quiero muchísimo, se cuidan mucho y hasta mañana. Y ahora es su oportunidad para ganar maravillosos premios. Llame al 908-00-2020 y semanalmente tendremos un ganador que puede escoger entre estos premios. Una batidora KitchenAid, una tableta, una computadora de escritorio, una netbook o bien un juego de muebles de sala. Recuerden, 908-00-2020. Recuerden, 908-00. Hola amigos y en su programa Viviana en tu Cocina estamos celebrando el Día de la Madre. Les queremos presentar estas recetas. ¿Qué les parece el queque de la reina? Es un queque de ciruelas delicioso, cerdo al vino tinto, la ensalada de fiesta, la paella Carlos y Viviana y un queque seco de maracuyá. Recuerden Viviana en tu Cocina a las 10 de la mañana en Teorética Canal 7. Los espero.